¿Me mandaste a llamar, Raúl? Sí, sí, sí. Quiero saber si ya tienes listas las bombas, Molotov. Ay, no. ¿Cómo que no? Es que me arrepiento de haberte dicho lo de las piedras, pues. Vi la cara de la señora Charo y me parece que te estás portando mal. No, 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 no. Nada de portarme mal. Esto continúa. No, Raúl. Tienes problemas. Estás mal, muy mal. Me da pena. ¿Tú me dices eso? ¿Tú que provocaste que yo hiciera todo esto? Mira, escúchame una cosa, Andrea. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Ese doctorcito no me va a ganar tan fácilmente. ¿Me escuchaste? Algo voy a hacer. Algo voy a hacer. No me va a ganar tan fácilmente. No me va a ganar tan fácilmente. Ya, Raúl. ¿Pero crees que la manera más inteligente es lanzarle piedras a su casa o bombas, Molotov? Sí, sí, sí. Tengo que hacerle la vida imposible. Algo tengo que hacer. No, Raúl. Eso no es lo más inteligente. Luego se va a hacer la víctima, va a ir corriendo donde la señora Charo y tú vas a quedar como el malo de la película. Sí, sí. Tienes razón. Obvio que tengo razón. Por favor, toma asiento. Tranquilízate. Sí, 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 sí. Lo que tienes que hacer es comportarte más maduro. Como un hombre grande, no como un niño, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Tienes razón. Claro. Eso voy a hacer. Tengo que actuar con mucha inteligencia. Sí. Como el hombre maduro que soy. Sí, sí. Ya sé lo que voy a hacer. Muy bien, muy bien. Ahora usted respire. Más fuerte. Uy, 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 cómo está ese pechito. ¿Quién está haciendo más? El. ¿Cómo? ¿Cuál de los dos? El. ¿Cómo que los dos? No, no, no. ¿Quién está...? Oye, contigo quería hablar, soplón. Raúl, si quieres hablar conmigo, te vas a tener que esperar. No voy a esperar, ¿me entiendes? Acá voy a estar, esperándote a ti. Raúl, por favor. Eres una niña soplona, eso es lo que eres, soplona. ¿De qué estás hablando, Raúl? Ay, Charito, Charito, me están tirando piedras. Dije que no me moleste, por favor, Charito. Espérate un momentito. Eso es lo que eres, soplona. Un momentito. Niña soplona, eso es lo que eres. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Ya sé, ya sé, por lo menos. ¿Qué me vas a hacer? Ya sé. Si le conté a Charito, no fue para que te dijera nada, ¿no? Ah, ¿no? Fue porque ella quiere que nuestra relación sea totalmente transparente. ¿Su relación? ¿Desde cuándo tienen relación ustedes, ah? ¿Desde cuándo? Retiro. No me voy a retirar. Estoy trabajando. ¿Ah, sí? Sigue trabajando nomás, pero yo no me voy a retirar. ¿Qué? ¿Quieres que te llame a seguridad? Ay, la niña no puede sola, como siempre. Siempre tiene que llamar a alguien. Charito, seguridad, serenajo. Por favor. Doctor, creo que mejor regresamos en otro momento. No, 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 tranquila, tranquila, mamá. No, no, no. ¿Mamá? Yo las voy a atender, no te preocupes. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas por las buenas o te vas por las malas? Me voy por las malas. Qué alegría. Raúl por fin ya cambió. Ir como todo un adulto a enfrentarse a ese doctor. ¿Como todo un adulto? Dios mío, ¿qué he hecho? Ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Mejor llamo a la señora Char. Es una niña soplona, eso es lo que eres. Raúl. ¿Qué? No me vuelvas a tocar. ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar si te vuelvo a tocar? ¿Qué me va a pasar? No respondo porque hay niños presentes. No, por mí no se preocupe. Dele su merecido. Ahí está, ahí está. Raúl. Por favor, no me hagas perder la paciencia. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Si eres una niña soplona no puedes hacer nada. ¡Basta! ¿Basta? ¿Por qué? ¿Me vas a pegar? Eres una niña soplona y un cobarde, eso es lo que eres. No estás lo suficiente. ¿Qué vas a... 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 Señora, disculpe, disculpe. Un pequeño incidente no tiene por qué repetirse. Son cosas que pasan en mi profesión. No, 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 no. ¡Despérate, desgraciado! ¡Badito! Raúl, que es... ¿Qué me metes con mi mujer, desgraciado? ¿No me vas a... ¿Qué te das, charo, desgraciado? ¿Vas a ver? ¡Basta ya! ¿Qué vas a... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Levanten, sigue! ¡Suéltame! ¡Qué vergüenza! Charo, escúchame. No, escúchame a mí. No, no, él empezó. ¡Una vergüenza! ¿Así resuelve sus problemas? ¿Peleando? Pero si yo no hice nada, Charo. No seas mentiroso, veniste a buscar peleas. No, yo vine a conversar y tú me pegaste primero. ¡Basta, basta! Lo único que me queda claro aquí es que ninguno de los dos es lo suficientemente maduro para resolver sus problemas hablando. ¡Carlos, por favor! ¡Tú eres un doctor! ¿Qué va a pensar la gente de ti? Sí, qué feo. Y tú, Raúl, ¿por qué tenías que venir a buscar a Carlos? Porque es una niña soplona, amor. ¡Es una pata negra! ¡Basta! No quiero saber nada de ninguno de los dos. ¿Qué? Lo que oyeron. No quiero saber nada de ninguno de los dos. Pero, Charo, yo no hice nada. Yo estaba atendiendo unos pacientes aquí en mi consultorio y de repente vino este tipo a provocarme. Este tipo todavía es su esposo y ella es mi mujer. No, Charo, no es tu mujer. Además, no eres tú el que le conviene. Ah, no, claro. Está hablando el doctorcito perfecto que atiende a los niños huérfanos y hace todas las cosas buenas. Claro, por supuesto. Míralos, está burlando. ¡Ya fue suficiente! Me cansé de sus niñerías. Pero yo no tengo por qué soportar la soncera de este platanazo. ¿A quién le has dicho platanazo? Ah, a ti, pues, hay otro aquí. ¿Dónde está? Ah, sí. Y no me provoques, no me provoques, porque tú sabes que conmigo vamos hasta el final. Ah, sí, pues, no, decíndete de una vez, porque no tienes tiempo que estás hablando. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Te tocaba cerrar. Está bueno, ya me estás tirando la paciencia. La paciencia me la está... Charo, ¿se fue? Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¿Qué momento me metí en esta locura? Charito, Charito, yo sé que en el fondo tú quieres estar conmigo y dejar atrás todos los problemas. Carlos, yo te recuerdo con mucho cariño, pero el tiempo ya pasó, somos grandes y yo tengo una familia. Mi amor, todo va a estar bien. Nuestro matrimonio lo ha soportado todo, démonos otra oportunidad. Ay, Raúl, yo te quiero tanto, pero no sé si puedo volver a confiar en ti. ¡Ya, cállate! Tú ya lo malograste todo. Tú cállate, tú lo estás confundiendo. Ay, señor, ya puso verde, avance, por favor, avance. ¿Cómo está confundiendo? Yo no estoy confundiendo a nadie. Yo estoy tan tranquilo. ¡Este es para tu vida! 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 ¡Están amiguitos y los enviados para doblarlos de 1945 en sus eran 280 milídeos, y los enviados viernes tienen que… y los españoles son demasiado tranquilos. ¡CHAROTA war! ¡CHAROTA! ¿Qué tal mentira? ¡CHAROTA! ¿Qué tal mentira? ¡CHAROTA! ¿¡CHAROTA CARAобщATO! ¿¡CHAROTA! ¿¡CHAROTA! ¡CHAROTA! ¡CHAROTAamos! ¡CHAROTA! ¡CHAROTA ¡ChAROTA! A los dos, que no quiero saber nada con ninguno Charo, 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 por favor No me van a dejar entrar a niños Yo no tuve culpa de nada Ah, mira ahora, eres un cobarde, como siempre Bueno, 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 por favor, ¿quieren dejarse de pelear como niños? Yo ya crié niños, ya soy cansada de eso Así que con permiso Charo Qué huevo les has dicho, ¿ah? Par de niños, qué vergüenza, qué vergüenza Malagueña No, 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 no